La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amar, tomar la cruz. Salvar, recibir y dar. Y estos verbos se resumen en una palabra, o en otro verbo mejor dicho, entrega. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Una entrega fiel y generosa como la que Él dio por nosotros, por nuestra vida. Y realmente nosotros estamos entregándonos como Él lo espera. Es tanto lo que le pedimos a Dios, pero es tampoco lo que le damos. Y no queremos ponerlo por encima de todo. Y bien lo dice el mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser, por sobre todas las cosas. Y cómo tristemente a la humanidad le ha costado esto. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Siempre el Señor está de último. Es que yo amo a mi familia. Y amar a tu familia más que Dios no sirve. Porque entonces, al amar a tu familia, primero estás descuidando a Dios. Y por ende estás descuidando colateralmente a tu familia. ¿Quién pierde a su familia? Aquella persona que no ha puesto su amor ni su confianza en el Señor. Sino que permite que su familia se vaya desviando junto con Él o con ella al camino que no es. Hoy, queridos hermanos, es bueno preguntarnos. ¿Estoy entregando todo por mi Dios? ¿Por qué es fácil decirle a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me das más? ¿Por qué no me miras? Cuando Dios también puede decirnos. Pero bueno, ¿y tú qué das? ¿Tú qué estás dando en estos momentos? ¿Siquiera estás regalando un vaso de agua fría en estos momentos a tus discípulos, a los discípulos del Señor? ¿Siquiera estás dando misericordia o estás encerrado en tu casa allí, cuidándote que está muy bien y es necesario, pero olvidándote de que hay alguien por allí cerca que necesita un arrocito, una pasta, unas lentejas, algo para comer? Hermano, bien lo dice hoy de manera bella el salmista. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y se proclama con obras. Si tú no das misericordia, ¿cómo le puedes exigir misericordia al Creador? Hoy el Señor nos habla de varios verbos y los verbos son para actuar, no para hablar. ¿Estás actuando? ¿Estás siendo misericordioso? ¿Estás dándolo todo por el Señor? ¿Por qué Dios no se deja ganar en generosidad? Y si tú entregas todo por Él, Él entregará también todo por ti. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.